Tal vez te diste cuenta que tan fuerte estoy Que no necesite más de tu corazón Tú siempre criticando mi mentalidad Ya no me iba gustando tu forma de actuar Sé lo que te causó mi personalidad Lo siento pero nadie más va a engañar Tus tontas amenazas no me harán caer Me queda claro que tú no sabes perder Me caes mejor ahora Que estoy sola Sin ti pasan las horas Mejor sola Liberada de tu sombra Y escribiéndote esta rola Encontrando las respuestas que buscaba ¿Y la qué? Sola Pero sola Y esperando a otra persona Que la vida no perdona Darle amor a gente gacha Besa Que no te valora Mejor sola Y sola Lula, estas son las mías Las que compré hace 28 años Y también padre A la reina Espera De veras Venga ¿Te gusta más? Pues estoy Lo bueno es que luzgo lo más caro que traigo en el juego ¿Qué? Los dientes de burra mil peras Sola Sola Liberada de tu sombra Y escribiéndote esta rola Encontrando las respuestas que buscaba Pero Sola Liberada de tu sombra Sola Y esperando a otra persona Que la vida no perdona Darle amor a gente gacha Besa Que no te valora Mejor sola 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 Bueno, estuvimos aquí en el Hotel Harrop Haciendo toda esta secuencia Del video De gente gacha Y la verdad se ha portado muy increíble Señor Por favor Soy chicas ¿Sol Me dio toda la hora A ver Un aplauso para el señor producto ¡Es un amo! Yo he disfrutado Ay, me sorprendiste, como estoy tan fresca a las 2 de la mañana después de un video. Vámonos, ya terminamos.